Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Eddie Herm ve muchas cualidades en Eduardo Sugar Núñez y aseguró que es la nueva estrella del boxeo mexicano. Después del regreso al ring de Sugar Núñez, este pasado sábado en California, el promotor llenó de elogios al pugilista mexicano. Núñez es diferente, es un peleador muy, muy especial. Creo que es la próxima estrella del boxeo mexicano. El titular de McTronboxy tiene firmado al pugilista, nacido en los mochis, y lo ve como una real amenaza en la división super pluma. Aunque el principal atributo de Sugar Núñez es su pegada, ha noqueado en sus 26 victorias. Y Eddie Herm ve más cualidades en él. Núñez es mexicano, pero también tiene un fantástico coeficiente intelectual, agregó el promotor. Realmente siento que este tipo lo tiene todo, es un gran pegador, pero también tiene buena técnica como muy buenos fundamentos de boxeo. Un IQ de boxeo realmente inteligente. Bueno, la verdad es que Núñez tiene una gran pegada, y eso lo pudimos ver el pasado sábado en California, donde peleó contra el veterano colombiano de 37 años, Miguel Mariaga, el cual cuenta con 30 victorias, 28 de ellas por la vía del knockout, y 5 derrotas. Hay que ser realistas, Mariaga no es un boxeador de élite, aunque ha sido 3 veces retador por el título mundial. Cayendo ante Nicolás Walters, Oscar Valdés en peso pluma, y Vasily Lomachenko en peso ligero. A pesar de que Mariaga ya no está en su mejor momento, metió buenos golpes a Núñez, y esto dejó ver la defensa que tiene el mexicano, y es un punto que debe empezar a mejorar o reforzar. Así que cuando enfrente a un peleador que esté en un buen nivel, veremos las verdaderas cualidades que tiene Sugar Núñez, aparte de su pegada. Por el otro lado, Eddie Herr no dejó de elogiar al pugilista, y se refirió a la victoria que tuvo ante Rakimot. Esa victoria contra Rakimot, imagina que te envían a Tayikistán para pelear en una eliminatoria final, y Rakimot es una máquina. Él lo presionó toda la noche, trabajó su cuerpo, hasta que le dio su paliza. Fue una actuación increíble, es alguien que se lanzará a la boca del lobo, y se enfrentará a cualquiera. Sugar Núñez solo espera una oportunidad de título del mundo, la cual llegará pronto, y podría ser con el vencedor de Anthony y Josh Warrington, quienes se medirán el próximo 21 de septiembre. ¡Gol! 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 ¡Gracias!